En Etina. ¿Y el sábado vas a festejar tu cumpleaños? Sí. Contame, ¿cómo lo vas a festejar? ¿Qué tiene de particular este cumpleaños? Como es un cumpleaños especial, no quiero ni helado ni nada de juguetes. Quiero comer comida, comer fidero, aloe, azúcar, etc. Es un cumpleaños solidario el tuyo, porque ¿qué van a hacer con esos alimentos no perecederos que están pidiendo? Fui a la casa de la vecindad con mi padre y con mi madre. Yo quería estudiar a Jeter y mi madre me dijo, vamos a dar comida a los niños. Así que vos le pediste a todos tus compañeritos en una nota que no te traigan regalos, que traigan alimentos. Sí. ¿Y no te pone triste dejar los regalos? Mi padre me va a dar un olorado, entonces no, no me pongo triste. ¿Te gusta sudar, por lo visto? Sí. ¿Pero querés que invitemos a todos a que ayuden? Sí. Bueno, invítalos, dale, a ver. Toda la gente está acá viendo la televisión y todo, quiero que me ayude, darle la comida a la gente. Muchas gracias. Soy mamá de Ernestina, que este año ha decidido hacer un cumpleaños un poquito diferente a los otros. Decidió que sea con fin benéfico, el cual ella, en vez de regalo, va a estar pidiendo donaciones de alimento no precedero. La podemos estar recibiendo el sábado o cuando quieran, nos pueden llamar, nosotros vamos a retirarla. La misma se va a hacer para la casita de diversidad, en donde somos voluntarios, yo, el papá y Ernestina. Le están dando a comer a 27 familias, un total de 78 personas, porque no solo son familias, sino también son abuelitos, son chicos en situación de calle, son chicos con orientaciones sexuales diferentes, que están en una situación de calle. Y entonces nosotros este año con Ernestina pensábamos hacer algo diferente, y ella siempre veía en la necesidad del otro. Ella dijo, regalo no, que sean alimentos. Entonces le pedimos a los compañeros, en forma de regalo, un alimento no preceder. El sábado es en un pelotero, y no pedimos permiso para que vaya la gente, pero si quieren ir, lo llevan, es en el pelotero Viva Pepa, que está en la avenida Circunvalación Norte, Santiago Marzo. Nosotros vamos a estar de las 4 a las 6 y media. Más no vamos a poder estar porque viene otro cumpleaños. Si no pueden llamarme, yo estoy dispuesta a ir a buscar cualquier donación que hagan. Mi teléfono es 15 53 53 81. Un mensajito, que sea, la dirección, nos ponemos de acuerdo con un horario, y yo paso a buscarlo. ¿Qué te dijeron en la escuela cuando vieron la tarjeta? No, las mamás todas quedaron asombradas, varios mensajes por privado, todo que era algo diferente, todo. Pero no me extraña de mi hija Ernestina que tenga estas reacciones. Está bueno darle esos valores a los hijos, pero yo a mi hija le estoy dando el valor que me dio mi mamá, cual me crió siendo cartonera. Entonces, yo hoy tengo una posibilidad de tener una situación económica un poquito mejor. Pero no me olvido de dónde salgo. Y es un momento difícil. Me imagino que tanto en la Casita de la Diversidad como en todas las ONGs hay más familias pidiendo ayuda. Tenemos una lista de espera. De gente que está en una lista de espera para recibir un alimento. Es muy brava la situación que se está viniendo en el país, que se vino y está insostenible para cualquier ser humano. Y el que puede da, que ayudemos sin mirar a quién.